TUSTEPECVIP.COM Presenta Ok amigos de TUSTEPECVIP.COM Estamos con el grupo El Super Show de los Vázquez Claro que si, claro que si Aquí estamos con los integrantes del Super Show de los Vázquez En la Feria de Otatitlán, Veracruz ¿Cómo se sienten con el recibimiento de la gente en esta noche? Bueno, siempre es un placer, un gusto Una satisfacción, una bendición Venir por estas tierras Del área de TUSTEPEC, Oaxaca Definitivamente la gente siempre ha aceptado El grupo con cariño Con beneplácito Para que se divierta Todos los ritmos que tocamos en Super Show de los Vázquez Algo que nos quiera comentar A toda la gente bonita que nos ve en estos momentos Ya que Ahora si que su música es una música De antaño Pero muy bonita, muy romántica También con vía tropical, en fin Algo padrísimo para toda la gente Ahora si que la nueva juventud Las personas que vienen Ya más ahorita Ahora si los chavos que no conocen el Super Show de los Vázquez ¿Qué nos puede comentar? Ahora si para esa gente que no los conoce ¿Qué le ofrece a ellos? Bueno, le puedo comentar que Lo único que tenemos que decirle es gracias a Dios Gracias al querido público que siempre ha aceptado la música Desde los 80 que aparecimos con los cañonazos Hasta hoy día sigue aceptando la música del Super Show de los Vázquez Y hay Super Show de los Vázquez para rato Porque ves la gente La gente de antaño en el grupo La gente mediana Y la gente joven que viene empujando En la renovación del Super Show de los Vázquez ¿Nos puede presentar al grupo? Claro que sí Ahí en la guitarra tenemos a Sergio En el piano tenemos a Aníbal En el bajo y voz Gustavo En el saxofón Ernesto Mi hijo Roberto en las percusiones Mi hermano Rubicel Que es el director en los segundos teclados Charlie que está en la trompeta Memo que está en la voz cantante Mi hija que está en el bajo y en los coros Vladimir que está en las congas Y así sucesivamente Yo creo que poco a poco Ellos irán adquiriendo las responsabilidades Que amerita para estar en el Super Show de los Vázquez ¿A dónde podemos contactar al Super Show de los Vázquez? ¿En dónde podemos contactar al Super Show de los Vázquez? Redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube Números telefónicos Por supuesto queremos invitarlos para que nos visiten en las redes sociales En el Facebook Pueden buscarnos como Los Vázquez Oficial O el Super Show de los Vázquez Todos juntitos en una sola palabra El canal de Twitter es arroba losvázquez Y por supuesto que también el canal de YouTube es losvázquez oficial Son las cuentas del Super Show de los Vázquez Ok amigos Pues claro que sí Esto fue una entrevista con el grupo ¡Sé el Super Show de los Vázquez! Continuamos con más Esto es Tuxtepec VIP Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepecdip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec Oaxaca, México ¿Estás un esclavo? Tienes tu negocio y tu negocio Tienes tu negocio y tu negocio ¡Tienes tu negocio! Tienes tu negocio y tu negocio